Miren señores, aquí en este país se deben enderezar algunas cosas en torno al sistema de salud que nosotros tenemos actualmente, con la deficiencia y todo pero debemos ir mejorando, no debemos ir hacia atrás, es lo que entiendo en lo personal Ahora bien, ahora bien, hay cosas como que a veces uno no comprende o no logra comprender, se supone que cuando tú vas donde un médico y el médico dice mira, a ti hay que ingresarte por la situación de salud que tú tengas el médico obviamente es el que tiene la facultad profesional para decidir ese tipo de cosas Así es, ¿verdad? Sí Aquí no ¿Cómo así? Aquí son las ARS Las ARS Sí, pero el médico dice, hay que hacerte un ingreso y las ARS dicen, no, eso que él tiene eso no amerita un ingreso Oye esto, Rubén Sí Oye esto No, no, no Entonces, por eso que yo digo que aquí hay que enderezar muchas cosas Sí, ah, pero esa gente se busca miles de millones todos los años La va a ser intermediario entre el paciente y el médico Pero, ¿cómo es posible? Miles de millones Yo quiero que me lo expliquen porque realmente, no sé si estoy en la ignorancia Pero, ¿cómo es posible que el médico, el profesional de la salud, el que te evalúa, te chequea, te ve, te dice, mira, tú tienes que ser ingresado Entonces después la ARS dice, no, lo que tiene Rubén no amerita un ingreso Sí, así es